Bueno, en este video seguimos en la búsqueda de frutas, de frutas que podamos consumir. Es allí, ese hermoso ternero. Aquí una pequeña represa. ¿Qué es lo que tenemos aquí, primo? Tenemos cachama, perdón. Cachama. Y bueno, una fruta curiosa que se ve aquí, allí. No sé si alcanzan a notar. Vamos a intentar acercarnos. Allí se ve esa fruta roja que se ve allí. Es una fruta deliciosa. De un árbol que acá le llamamos nigua, pero en otros lugares le llaman sembradera. Este árbol es común en toda Latinoamérica. También en lo que es México, de México hacia abajo. En muchos países tropicales, la nigua abunda. Y vamos a ver si encontramos alguna aquí. Aquí tenemos una. Vamos a tomarla. Aquí tenemos la nigua. La nigua, una fruta deliciosa. Esta no está totalmente roja, pero... Pero si... Cuando está en este color, ya la podemos consumir. Vamos a... Para que ustedes vean... Una cantidad de semillitas. Esto que sale de aquí, este líquido con semillitas, es bien dulce. Yo la recomiendo. No está contraindicado que yo sepa, pero tocaría consultar en internet. La nigua o sembradera. En la descripción del video pondré el nombre científico para que puedan acceder a través de Wikipedia. Entonces, vamos a consumir esta. Vamos a buscar otra más por aquí. Vamos a ver dónde encontramos. Aquí tenemos otra. Primo, me podría bajar la rama ahí un poco aquí, hacia acá. Y aquí, hacia acá ahí, tenemos otra. Aquí, vamos a coger otra. Y aquí tenemos ya varias. Aquí la tenemos, vean. Están maduras, ¿dónde más? Acá en esta rama. Podría bajarla aquí un momento. Primo. Acá, esta de aquí, exacto. Vean, aquí hay otra. Otra. Este es el fruto del árbol de nigua. Nigua, como decía, sembradera. Vamos a buscar otra. Aquí está otra. Aquí hay una más. Aquí hay más. Y veamos qué tenemos aquí. Tenemos la fruta de la nigua. Si conoces esta fruta con otro nombre, no dudes en escribirla en la caja de comentarios. Hay cantidades aquí. También maduras. Y aquí tenemos más. Bueno, esto es todo. Quería mostrarles esta fruta, la nigua. Y pues, vamos a finalizar aquí con unos bellos animales que se encuentran las vacas con sus crías. Primo, ¿son bravas? No, no son bravas. Aquí se encuentran. Veanlas. Una belleza. Vamos a ver este otro. Vean, toda una belleza. Vean la ubre de esa vaca. Está aprovechando toda la tarde de la leche de la madre. No pasa nada, primo, si me acerco. Bien. Hola. Hola. Hay vacas bravas. Se dejaría ordeñar si lo hiciera. No, no se puede. Este bello paisaje acá. En Perastre. Aquí hay un árbol de roble. Y... Es aquí todo. Muchas gracias por observar. Gracias. 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 Gracias.